Me puse a descubrir quién sigue aquí, quién habitó A veces al dormir pude volver a las imágenes Lo que fue alguna vez, no vuelve jamás Es un desierto quedarme de papel Cerca del sol, cerca del mar La boca sin hablar se la llevó Un esquimal se restó de la piel Se fue también No sé muy bien Las horas pesan más Un péndulo en cámara lenta No sé muy bien Me puse a revivir quién sigue aquí, quién habitó A veces al morir pude volver a las imágenes Lo que fue alguna vez, no vuelve jamás Se fue también No sé muy bien Las horas pesan más Un péndulo en cámara lenta No sé muy bien Gracias por ver el video. Gracias.